Con que gran nombres tiene otro, eres el bronce Pula, 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 polluta, gotta make it stay for the polaxia Luego se arrima y siente el tacto con reproche Pula, 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 polluta, gotta make it stay for the polaxia Como te ves por ahí, siempre tan pronto mujer Tu se hace el atardecer y esta es la noche al caer Como se nota baby, mas tarde pasa otro tren Que pides para ver No da mi que estoy por de po' platz Va a vivir en mi, va a ir pa' ti Sea lo que sea para decidir Hazme a mí, en cha' por mí Sea lo que sea el último en salir Hay pa' mí, en va a ir pa' ti Sea lo que sea el último en salir Hazme a mí, en cha' por mí Hazme lo que sea por fa' Va viviendo a contrabando Como lunas avisando Suta la pista, cabrón Suta, 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 suta Suta, 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 suta Noche en enfoque pa' que nadie la controle Si, bola, 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 polluta Don a make a street for the po' platz Luego se anima a cada plan que le proponen Si, bola, 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 polluta Don a make a street for the po' platz ¿Cómo te ves por ahí? Siempre tan pronto mujer Tú se hace el atardecer Y esta es la noche al caer ¿Cómo se nota, baby? Más tarde pasa otro tren ¿Qué pides para ver? Don a make a street for the po' platz Ay, pa' mi, en, va y pa' ti Sea lo que sea el último al salir Don a make a street for the po' platz Avisando Suta la pista de mus Suda, 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 suda жизbo La Bambégui es 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 la Bambégui Gracias por ver el video.